Quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas a esta super planta la cual te dará mucha energía. Conoces a esta planta la cual es muy sabrosa, te daremos unos tips para que logremos identificarla. Es una planta de América, la cual fue muy importante para nuestros pueblos originarios. Con esta planta se realizaban varios preparados alimenticios y medicinales. Esta planta le aportaba mucha energía y salud a nuestros pueblos originarios, como la conocen en tu tierra o en tu país. Mientras comenta y le das me gusta a este vídeo, nosotros prepararemos unos suculentos frijoles con esta planta, la cual es realmente extraordinaria en aroma y sabor. Esta es una receta ancestral, la cual le estamos añadiendo ingredientes de nuestra madre tierra, como el ají. Qué bueno el ají y las especias para darle mucho aroma y sabor a esta planta. Vean sus raíces y qué sabrosa es, con permiso, no puedo parar de comer a esta super planta de nuestra América.